Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores con Dragon Ball Xenoverse, estamos en la batalla de Freezer, nos hemos sacado una B y seguimos con una B, y B y B y B, de pronto al crear un segundo personaje podamos subir esas misiones, muy bien por ahora vemos que entonces Goku ya está super cansado, que están felices, se han destruido a Freezer, todo está muy bonito el desconocido, mejor dicho ya huepucha eso dolió ¡Sonda! ¡Piccoro-san! ¡Piccoro-san! ¡Goku! ¡Yo, ya, emergency! ¡Goku! Uh. Figueremos bucayón bocayón ¡Goku! Uh... which iOS You, son, Yo no puedo transformar. ¿Sonda? ¿De qué será que me va? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLRLLLLLLLLLLLLL vamos aしかñarse v suижу Por fin, Super Saiyan Furioso. Bueno, reduce la salud de Freezer hasta cierto punto. ¡El pasado historia de hecho está en verdad, que es al final de la collecting. ¡Maldo, Marcos! ¡El abandono! ¡Guelos y� Miles! ¡A Obi-me mismo existirá alrededor! ¡Guelos! Sí, gracias, Pad Memi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!